Según el congresista, esta delicada patología es la principal causa de muerte entre las mujeres menores de 40 años. El 33% de mujeres que padecen esta enfermedad son menores de 40 años y en esa población femenina es más agresivo el cáncer. Es por eso que nosotros hemos sacado adelante este proyecto de ley, no todo es color de rosa cáncer de mama. Estamos en el tercer debate. El representante advirtió que el proyecto de ley ya pasó por la Cámara Baja y en la actualidad hace tránsito en el Senado de la República y está respaldado por la comunidad científica y las organizaciones femeninas para detectar a tiempo el cáncer de mama y garantizar su tratamiento. Este es un proyecto de ley que busca eliminar las barreras, que busca que exista la detección temprana, que hayan realmente programas de prevención y sobre todo que mejore la calidad de vida y aquellas mujeres que tienen el cáncer de mama en estado avanzado con cuidados paliativos. El autoexamen sigue siendo el principal y más sencillo método para el diagnóstico precoz del cáncer de seno.